Gracias por continuar con nosotros, vamos ya al espacio de la entrevista, estamos en el día jueves, en la víspera del Viernes Santo, correspondiente a este año 2019, y este día tenemos el agrado, tenemos el placer de que vamos a conversar con el Cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien amablemente nos ha salido parte de su tiempo y nos ha recibido en su casa aquí en la parroquia San Francisco. Pero, ¿de qué tema vamos a hablar con Monseñor Rosa Chávez? A continuación, le presentamos un contexto, luego saludamos a nuestro invitado, a quien nos place tener esta mañana en este espacio. Hoy los católicos conmemoran el Jueves Santo, día en el que recuerdan con diversos actos litúrgicos el inicio de la Pasión de Jesucristo. Entre las actividades que se realizan hoy, está la Misa Grismal, el Abatorio de Pies, la Institución de la Eucaristía y la Procesión del Silencio. Mañana viernes se lleva a cabo el Viacrucis, la Ceremonia del Descendimiento de la Cruz y la Procesión del Santo Entierro. Estas tradiciones marcan las principales actividades que año con año los católicos realizan durante la Semana Santa. Sin embargo, hay temas que no pueden dejar de omitirse. Desde ya, en nombre de la Iglesia, pido perdón a la víctima y a su familia por tal crimen. Quiero dejar bien claro que la Iglesia está absolutamente a favor de las víctimas y no de los victimarios. Nos interesa la defensa de los derechos de las víctimas y la protección de nuestros niños. El fin de semana salió a la luz un nuevo caso de abuso sexual por parte de un sacerdote. Se le acusa de agredir a una menor de seis años. El sacerdote de la parroquia Nuestra Señora de Lourdes, José Venancio Bororuz, de 62 años de edad, fue detenido la mañana del sábado por orden de la Fiscalía General de la República. Ahora guarda prisión mientras dura el proceso judicial que determinará si es culpable o inocente. En marzo fue condenado a 16 años de prisión el sacerdote José Adonai Chicas Campos, procesado por abusar sexualmente de una menor de edad. Los casos de pederastia cometidos por sacerdotes no es nada nuevo, incluso es un escándalo a nivel mundial. Esta semana el Papa Emérito Benedicto XVI rompió su silencio. Según él, la crisis de los abusos se fraguó en el seno de la llamada revolución sexual de los años 60 y se acentuó en los años 80. El mensaje de Benedicto es esperanzador, pues según él sería injusto hablar de una iglesia de los abusos, sin mencionar la iglesia de los testigos del Evangelio que brillan como estrellas en la noche. Hoy es jueves 18 de abril y estamos exactamente a 43 días para el traspaso de mando que muchos analistas consideran histórico, pues por primera vez en 30 años no será investido alguien de ARENA o el FMLN. Mucha expectativa genera este cambio en el Ejecutivo, no solo para el sector político, sino para los salvadoreños en general, principalmente aquellos que han mostrado su desencanto con los partidos políticos. Esta mañana, en la entrevista de Hechos AM, conversaremos con el Cardenal Gregorio Rosa Chávez para conocer el punto de vista de la Iglesia Católica Salvadoreña respecto a este y otros temas. ¡Comenzamos! Así es, en este día jueves nos ha gustado saludar aquí en su casa, en la parroquia San Francisco, al Cardenal Gregorio Rosa Chávez. Monseñor, un gusto que nos haya aceptado este espacio y de verdad nos sentimos muy contentos de poder conversar con usted. A ti gracias Manuel. Fíjate, tanto tiempo que hemos caminado juntos en los años difíciles del país, ahora de nuevo juntos para hablar de cosas que pueden ser interesantes para la gente que nos está viendo. Para todo, un saludo cariñoso desde esta parroquia de San Francisco. Gracias por estar aquí, tú y tu equipo. Han hecho muchos sacrificios para armar todo un estudio aquí improvisado, pero aquí estamos contentos de poder compartir con el pueblo nuestro lo que vamos a conversar en esta mañana. Gracias de nuevo por estar acá. Uno de los momentos más importantes para la feligresía católica es la Semana Santa. ¿Cuál es el mensaje de la Iglesia en este 2019? Vemos que es un año convulso en diversas situaciones, no sólo para El Salvador, sino para el mundo. ¿Cuál es el mensaje en sí, Monseñor, para todos los católicos que nos están sintonizando y también para los no católicos en este 2019? Hay hechos que nos conmueven, Manuel, y nos hacen pensar qué está pasando en el mundo. Ayer, súbitamente, vemos que un presidente se suicida en Perú. Y eso, ¿qué pasa en el mundo? Vemos tantas tragedias todos los días, gente que muere inocentemente, accidentes, homicidios. ¿Qué pasa en el mundo? Entonces, esta semana nos permite detenernos a pensar, ¿y quiénes somos nosotros? ¿Para qué estamos aquí? ¿Qué esperan de nosotros en cada día de la semana y del año? Es un tiempo de reflexión, de oración, también de conversión. La Iglesia este día es un día importantísimo. Es el día del sacerdocio hoy. Quiero ser a los mis hermanos sacerdotes en todo el país. Es el día también de la Eucaristía hoy, del mandamiento del amor. Y el día en que el obispo consagra los óleos santos, que sirven para los sacramentos, enfermos, bautizados, los que van a ser hechos sacerdotes, obispos, etc., con este crisma que se consagra hoy. Es un día, entonces, para nosotros muy importante y estamos gozosos de comenzar el jueves en sus hogares, porque permite este canal, que estemos en su casa. Entonces, estamos de veras felices de poder ser parte de su día y de su historia desde la parroquia de San Francisco. El Papa Francisco decía hace unos días, hay que abrir los corazones al amor de Dios. ¿Pero por qué? ¿Por qué es tan difícil, Monseñor, en esos días abrir los corazones? Yo oí esta mañana a su misa crismal, el Papa en Roma, y oí a su homilía. Y él hablaba de cómo es importante la ternura en el mundo de hoy. Cómo es importante detenerse, reflexionar, disfrutar de lo que Dios quiere darnos, de su amor, de su perdón. Y cómo necesitamos ser ungidos por este óleo santo que nos hace, pues, lleno del Espíritu Santo. El mundo está lleno de espíritus malos también. Uno lo nota cuando va por la calle, en pequeños detalles. Y no está también la presencia de Dios. Yo estuve estos días de Semana Santa en un pueblito llamado Arambala, Meanguera, perdón, en Morazán. Visité cantones, caminé con la gente, mis niños tan sanos en su corazón, dije, caramba, aquí está Dios en estos corazones. ¿Cómo puede ser un mundo tan bonito si dejáramos que Él actuara? Que Él nos fuera transformando. Por eso es que esta Semana Santa tiene que ser especial, porque no podemos seguir como estamos, Manel. Mira cómo está el mundo y cómo está el país. Ojalá que lo entendamos y cada uno haga su parte para que esto pueda ser habitable. Porque ahorita es insoportable para mucha gente. El Papa decía también en su mensaje sobre, cuando le preguntaban sobre la Semana Santa, que cuál era, cuál era, digamos, el mensaje que le daba a la feligresía católica. Decía, la gracia de tener experiencia de la gran bendición que es el perdón de Dios, el cual nos hace capaces de mirar al mundo con más bondad. ¿Cómo debemos interpretar este mensaje del Papa? Es sorprendente como el Papa es de que llega a ser sucesor de Pedro en las horas de la misericordia. Bueno, hay una cosa interesante, Manel, que quiero compartir. Fíjate que cuando el Papa hace su primera misa como Papa, la hace en una parroquia cerquita de la plaza de San Pedro, a unos pasos, y toca el mismo evangelio que tocó a Moisés Romero el día anterior a su muerte, el mismo evangelio, la mujer adulta era, comparando las dos homilías, le están diciendo lo mismo, Dios es misericordioso. Y el Papa dice entonces, Dios nunca se cansa de perdonar, pero nosotros nos costamos de pedirle perdón. Esa frase la he repetido tantas veces y es tan verdadera. Imaginemos que en esta mañana quien nos está viendo, tal vez con un corazón turbado y tal vez envenenado, decide pedir perdón. Dios lo está esperando. Y si vuelve acá, lo va a esperar de nuevo. Eso el Papa lo ha dicho tantas veces y quien lo ha entendido, ha cambiado su vida. Y ha sido para el mundo también una buena noticia. Todos somos buena noticia cuando somos lo que Dios quiere que seamos. Desde más pequeñito hasta el más importante en esta tierra. Pero qué bueno es detenernos, meditar, dar gracias y caminar de otra manera. Eso nos toca a todos. Y el tiempo santo nos permite dar ese paso. Y es experimentar qué bueno es el Señor. Porque uno a ese se desespera, le cuesta abrir el periódico o encender el noticiero. Porque teme que va a haber muchas cosas que le van a poner triste a uno. A ustedes cuesta encontrar buenas noticias, ¿verdad? Y eso es doloroso para un comunicador social. Comunicar tragedia todos los días cuando podría comunicar cosas tan lindas. Por eso es tan importante dar buenas noticias y ser buenas noticias, como decía Mons. Romero. Hay elementos importantes que retomar en este periodo tan importante para la feligresía católica y para el mundo. Tenemos en El Salvador una semana prácticamente de tiempo en el que todo se detiene para dar paso a la conmemoración de la Semana Santa. Pero ¿cómo leer esto, Monseñor, cuando vemos gente alcoholizada, la violencia que no para, la situación se degenera, mucha gente se va, digamos, a actividades que no son las propias de este periodo de reflexión y de recogimiento? Se supone que tendríamos que estar cerca de la familia, que tendríamos que compartir la mesa, que compartir mensajes de esperanza, pero la situación termina, digamos, en una carretera con mucha gente accidentada, termina en una playa con mucha gente ebria o incluso ahogada por situaciones que son de imprudencia. ¿Qué decir ante esta situación de cómo tomamos, digamos, la humanidad a veces este periodo de que marca el calendario? Tú dijiste la palabra familia, Manuel. Yo vengo de visitar cantones estos días y en el topo siente cada año como una escena dolorosísima. Hay una familia, uno se hizo protestante, fanático, hay un enfermo, lo acosan para que deje de ser católico, le impiden que el sacerdote llegue. Y me tocó esta vez con un caso, llegué yo, era el enfermo y no querían que yo llegara. La señora ahí sentada esperándome, me dijeron, está loca. Y aquella mujer me recibe diciéndome, paz y bien, el saludo franciscano. Estaba tan contenta, pero en un clima hostil. Cómo la religión puede dividir a una familia y hacerla insoportable en el ambiente de la familia. Es doloroso, eso pasa muchísimo hoy en el país. Todos tenemos casos concretos de vainas divididas por la religión. Debería ser todo lo contrario, que estemos gozosos de que esté la gente buscando a Dios. Entonces, la familia es la clave. La familia que se reúne en Semana Santa, que comparte, que juntos van a alabar al Señor y a escuchar la palabra de Dios. Eso tenía que ser en la escena normal, que después juntos van de paseo. Pero normalmente sucede lo contrario. La familia tensa, cada uno con sus propias propuestas y proyectos, a veces en discusión, en pleito, en plena Semana Santa. Cómo el país se ha polarizado, también por cosas religiosas. Y eso, pues, realmente no es para nada lo que Dios quiere. Quiere que seamos una sola familia en la fe, que nos entendamos, que nos respetemos, que seamos tolerantes en estos temas también. Y repito, en un país tan tenso, también esa tensión pasa al aspecto espiritual y religioso. Y eso realmente duele mucho. Yo lo comprobo cada año cuando voy a estas misiones. Y me duele muchísimo a la gente sufrir por ser fiel a su fe. Pero esta es parte del ambiente en que estamos, que estamos todos crispados, tensos, incómodos, confrontativos, etc. Por eso es importante detenerse a Manuel. Y darse cuenta que la vida es muy linda. Y bastan pequeñas cositas para hacerla más hermosa todavía. Uno ve a la gente en una pequeña capilla, con piso de tierra, y la ve contenta porque está con Dios. Y ve gente en palacios que están, pues, sin gusto por la vida, porque no tienen paz. Así que la Semana Santa es tiempo para conseguir la paz de Dios y poder también transmitir a otros. Así el mundo se hace más soportable, más humano. ¿Le preocupa a usted la pérdida de valores que tiene en ese momento la sociedad salvadoreña? Usted ha estado presente en capítulos muy dolorosos de la historia de este país. Y estamos en 2019, luego de la firma de los acuerdos de paz, luego de haber caminado tanto como sociedad. Y de pronto vemos nuevamente que hay muchos baches que no se han logrado superar, muchos obstáculos que siguen ahí presentes. Bueno, fíjate que voy a ver de este tema de la masacre del Mozote. Yo estuve en esa zona estos días, en un canto que se llama La Joya. Ahí murió mucha gente en ese operativo de tierra arrasada. Hay un monumento pequeño en el cantón a las víctimas de esa masacre. Están los nombres de los niños. Hay gente que murió, incluso un niño que no había nacido todavía. Se dice, cero años, dice ahí, murió en el vientre de su madre. Ahí está la memoria. Están ahí, han entrado los cuerpecitos que lograron rescatar. Y un poco más allá, una casa donde montaron a 24 personas. Una casa, ahí está la casa. Con todas las balas que fueron perforados en esa casa. ¿Hasta dónde íbamos a tener la locura de la guerra y de la violencia? Ver ahora a los niños de hoy ante ese monumento, a mí me conmovía. Pensaba, ¿cómo estará estos niños un futuro de paz? ¿Cómo hacer que crezcan sanos de cuerpo y alma? Que tengan oportunidades en la vida. En esa zona hay gente que ayuda desde el exterior para que puedan tener estudios y becas. Y la gente se prepara. Y uno se asombra de la gente que se ha superado porque tuvo la oportunidad. Es un camino, la educación. Entonces, la educación es la clave del futuro, Manuel. Y en el país estamos ahora con una crisis educativa tremenda porque los valores se aprenden en la escuela, en el hogar y en la iglesia. Y los valores se aprenden cuando uno los practica. Yo los transmito porque los vivo, si no, es teoría. Y en valores la vida, el respeto a la vida. Y aquí este respeto se viola todos los días, desde que el día comienza hasta que el día termina. Y eso es lo que tenemos que ir cambiando. Es un supuesto de un clima de respeto. Fíjate cómo están estos temas políticos, cómo la ofensa es lo que parece ser lo que predomina cada día cuando uno se refiere a que piensa distinto. Cómo se descalifica a la gente, cómo se inventan cosas falsas para destruirlas. Eso es lo que tenemos que ir cambiando porque el país merece que le demos paz. Y la paz depende de todos nosotros. Sí, definitivamente. Monseñor, hay temas que son, digamos, hasta cierto punto, un tanto escabrosos y un tanto espinosos incluso para la misma iglesia. Hemos visto cómo en estos últimos días sacerdotes han sido acusados de agresión sexual. ¿Qué dicen ustedes ante esta situación sobre la que incluso el mismo Papa Francisco se ha pronunciado y ha condenado este tipo de situaciones que han ocurrido en el seno de la iglesia, donde se supone que los seres indefensos buscan protección, buscan orientación en muchas ocasiones, o buscan refugio a situaciones que tal vez están enfrentando en sus propios hogares? Entonces, es importantísimo el tema porque los niños merecen todo respeto. No importa quién haga daño a un niño. Jesús fue durísimo en ese tema. Dijo que le pongan una piedra en la cuella y lo que la rajan al fondo del mar. Eso dijo Jesús. Sin embargo, la iglesia en sus normas tiene un elemento que a veces se olvida. Es lo que se llama presunción de inocencia. Este caso que acabamos de mencionar, yo lo viví de lejos, cuya estaba allá en la misión y conocí datos que no están publicados. Y yo dije, aquí hay que recordar la presunción de inocencia también. Este hombre tiene derecho a decir su verdad y a defenderse. Ciertamente, lo principal son las víctimas. El victimario también tiene derecho. Si uno es el que se demuestra que es culpable, hubo aquí errores en nuestra práctica de estos temas cuando olvidamos ese principio. El Papa dio unas normas. Estábamos comenzando a manejar el tema con unas normas, digamos, más claras que antes. Y ahora hay unas normas nuevas que se discutieron durante una semana con el Papa. Están escritas y es lo normal en todo proceso. Yo soy acusado, tengo derecho a defenderme. Y entonces hay una tendencia a condenar así sin ningún matiz al que se presume que es culpable. Uno puede inventarse una acusación. Y aquí es, en eso somos expertos en El Salvador, inventar acusaciones falsas. Entonces yo quiero decir que, clarísimo, el tema, la víctima es la más importante. Más si es un niño. Pero es que el presunto victimario tiene derecho a defenderse y a demostrar si es inocente. Y yo pido que esta cosa no la olvidemos porque se cometen muchas injusticias también en este sentido. Y eso no trae paz. Pero así como hay casos que están todavía en investigación, hay otros casos en los que ya hay condenas, Monseñor. Y en el que definitivamente la misma autoridad ha comprobado que existió una conducta irregular de parte de las personas que son señaladas en determinado momento. Y fíjate que hay una especie como de decálogo nuevo. Nuevo en cuanto está formulado con mucha precisión. Y este tema es clarísimo. El culpable debe ser de los tribunales. Y le dicen que eso debe dar la información que se necesita. Así lo dice. Facilitar toda la información que se requiera. Y eso es lo que estamos haciendo. Esto es una práctica nueva, Manuel. Porque antes esto no se manejaba como se maneja hoy. Y hay casos que están así, siendo tratados en la justicia. La iglesia está colaborando. Y es lo correcto. Es lo correcto. Y esto cambia muchas cosas. Es traumático, ciertamente. Pero es necesario. No se puede ir por otro camino. Y el Papa en eso es clarísimo. Y lo repite continuamente. Y en el tema este, pues, hay casos concretos que conocemos, donde la sentencia ha sido ya definitiva y se respeta. ¿Cuál es el mensaje? Usted decía, el principal aquí a atender es la víctima. ¿Cuál es el mensaje para esas personas que han sido víctimas de este tipo de situaciones? Y que definitivamente a veces se tiende, digamos, a generalizar cuando no debería de ser así. ¿Cuál es el mensaje para esas personas que han sufrido y que han vivido este tipo de experiencias que son dolorosas para cualquier ser humano? Cualquier ser humano, más si bien es una persona que tiene autoridad. Y es una de las cosas que más la iglesia recalca, que no hay alguien en la búsqueda de autoridad. Yo soy sacerdote, hay un niño, yo le hago daño, me avalúo de mi autoridad para hacerlo daño. Entonces la familia cree que yo soy una persona de confianza. Falla la confianza de la familia. Cuando descubre que no ha sido así, es un dolor muy grande. Y ese dolor hay que respetarlo. Y a esa gente hay que escucharlo. El Papa dice, escuchemos a las familias que tienen este problema. Escuchémoslas con respeto. El Papa incluso ha llorado con víctimas, ¿verdad? Ha rezado con él, lo hace llamada al Vaticano. Les ha dado la palabra cuando estaba en esta cumbia. Hubo víctimas que hablaron, pero oíste del mundo entero, contando su dolor. De modo que ese es el tema. La curación de un alma supone que puede expresar su dolor. Y que se siente escuchada y respetada. En ese sufrimiento. Y esa es la práctica que estamos ahora, digamos, implementando. Y ciertamente está haciendo mucho bien. Porque el dolor cuando se comparte y se expresa es menor. Es un alivio. Y no se tiene derecho a ese alivio. Así que yo pido perdón por la gente que se siente ofendida. Y pido también que les seamos todos por ellas. Y también pido que sepamos ser prudentes a la hora de acusar. Oye, es un negocio esto también. Es un negocio para muchos abogados. Y hay casos en Estados Unidos donde se convierte en bancarrota por cosas inventadas. Y están documentadas como falsas. Pero en el caso nuestro hay mucho respeto en general de la población hacia nosotros. Y también mucha comprensión y mucho amor. Y eso yo lo agradezco en este Día Jueves Santo. Porque es algo que es un tesoro para nosotros. Que nos invita a hacer espirituales a nuestra vocación. Que no se trata. De vivir su vocación plenamente. Para bien del pueblo al que nos toca servir. ¿Cuál es su mensaje, Monseñor, para los católicos que nos están observando esta mañana? Para las familias que están en nuestra sintonía, aunque no sean católicas. Y digamos que este tipo de casos de los que estábamos mencionando. En determinado momento le generan dudas. Porque usted sabe que hay una situación grave. Y es el sembrar una duda a raíz de una acusación. O de un caso que llega, digamos, a los tribunales. ¿Cuál es su mensaje para esas personas que en determinado momento piensan, digamos, de lo que ha pasado? En general nuestra gente, ahora la gente católica, ama a sus sacerdotes. Los respetan y los defienden. Y cuando hay una acusación que se ve que es correcta, lo suena mucho a esta gente. O sea, no es una tendencia aquí a acusar. No vienes a proteger, a defender, a arropar, en cierto modo, con su cariño. Eso es un tesoro para nosotros. Lo digo de nuevo, gracias a ustedes por querernos a los que somos sacerdotes, por amar nuestro trabajo y también por perdonarnos nuestros errores. Eso nos obliga a nosotros a ser fieles. Y es lo que haremos hoy a las 9 de la mañana con el arzobispo, cuando agrandemos las promesas sacerdotales. Esto nos anima a servir mejor, pero ciertamente la cultura del país no es de machacar y aplastar que al que ha caído en errores. Al contrario, es de respeto y compresión. Y eso, repito, obliga a reaccionar correctamente. Y si uno es culpable, el concepto es culpable. Y someterse a lo que los tribunales van a decidir. Creo que esto cambia todo. A la mosca la va purificando y a los que somos sacerdotes nos obliga a exigirnos más de nuestro servicio para bien de la gente, que la gente nos necesita a nosotros. Nos necesita como gente que merece confianza, porque somos ministros de Jesucristo. Y la gente necesita a Jesucristo. Muy bien, vamos a hacer una pequeña pausa comercial. Les invitamos a ustedes a que sigan con nosotros. Estamos conversando con el Cardenal Gregorio José Chávez en esta mañana aquí en la parroquia San Francisco. Hemos dejado nuestro set en el edificio Bicentenario para venir a visitar al Cardenal aquí, a su casa, a la parroquia San Francisco. Tenemos muchos temas todavía que conversar con él, así que les invitamos a que sigan con nosotros. Somos el espacio de la entrevista de Hechos AM. Gracias por continuar con nosotros. Esta mañana en el espacio de la entrevista hemos venido a visitar al Cardenal Gregorio Rosa Chávez, quien amablemente nos ha recibido aquí en la parroquia San Francisco. Estamos abordando diversos temas relacionados con la Semana Santa y también diversos temas relacionados con las realidades que vive El Salvador en este 2019. Monseñor, hay un tema que es muy recurrente, el tema de la violencia. Vemos violencia todos los días. O sea, ya nos lo decía en su primer mensaje, nos decía la situación de violencia que golpea a El Salvador. Terminó el conflicto armado de los años 80 que desangró a este país. Lastimosamente seguimos en un conflicto social que sigue desangrando a este país. ¿Cuál es el mensaje de la iglesia ante esta que es una realidad que seguramente hoy tiene llorando a muchas familias en diversos rincones de este país? Manuel, hay que ver también que hay oasis de paz en el país. Yo estaba en San Simón, en Morazán, hace unos tres años. Me dice el padre, aquí no hay ninguna pared manchada. Aquí la gente sale a la hora que quiere y no pasa nada. Aquí vivimos y vivimos en paz. Y era verdad. Y yo me sorprendía al salir del templo y observar que no había ninguna pinta de nada. Y la gente tranquila. Esos oasis de paz se han ido perdiendo poco a poco. Pero existen oasis de paz. Y eso nos anima, Manuela, a pensar que es posible convertir el país en un ácido de paz también. Pero supone muchas cosas. Primero, el análisis subjetivo del fenómeno. La violencia comienza en cada corazón. Comienza en cada hogar. Fíjate que en los hogares hay mucha violencia intrafamiliar. Violencia verbal. Violencia psicológica y también violencia sexual en muchos casos. Muchos abusos vienen del paradiente de los niños y niñas. Un niño que crece con ese trauma fácilmente va a caer en ser una persona violenta. Si crece lleno de terno y amor, ni se le va a ocurrir ser violento. Entonces, la escuela, las familias y la iglesia son como la clave para cambiar el país a un país que viva en paz. Pero hay otra violencia que depende de factores externos. La violencia estructural. Que tanto denunciamos al señor Romero. Cuando estudia estructuras que aplastan a la persona. Que le impiden realizarse. Si uno crece en medio de la pobreza. Sin poder ir a una escuela. Sin poder tener un trabajo digno después. Uno se trauma y fácilmente cae en la tentación de la violencia. La injusticia genera violencia. Entonces, el lenguaje que se utiliza genera violencia. Y todos los días vemos como la violencia verbal es aquí el pan de cada día. Uno ve una entrevista. Le cuesta encontrar un personaje que abre en tono conciliatorio. Que abre en tono de esperanza. Que abre con respeto. Y se cumplió en una cultura. Ya es lo normal. Y en los semáforos también se nota eso. En la parada de bolsa también se nota eso. ¿Cómo hay que cambiar entonces la cultura? Bueno, y la cultura se cambia con valores. Entonces, ¿qué valores son los que están faltando en el país? Unirse al respeto a la vida. Otro es en la justicia. Otro es la tolerancia. Otro es la comprensión. Otro es la solidaridad. Fíjate que cuando me veo a un muchacho con un teléfono en la mano, ensimismado, metido en sus redes sociales, no veo lo que pasa a la par. Y se vuelve indiferente al dolor que está rodeándolo. Y se vuelve tan individualista. Esa es parte de la cultura, digamos, que tenemos que purificar. Porque ahí están esos instrumentos. Depende de cómo uno los utilice. Y eso, pues, no es fácil educar a un muchacho, a un niño, para que sepa usar esas herramientas para el bien. Y no para que lo vayan destruyendo por dentro. Y repito, el individualismo se está haciendo más común en el país. Y por lo tanto, la indiferencia. El papá dice que se está globalizando la indiferencia en el mundo. Uno ya no, el dolor, a la gente no le importa. ¿Cómo recuperar la sensibilidad? En la humanidad. ¿De dónde se trata? Y la religión tiene un papel importante para eso. Igual que la educación. Igual que el seno familiar. Volvemos a lo mismo. Y ahí es donde tenemos que actuar. Para que podamos tener esperanza. Porque de lo contrario, esto se ve como una selva insoportable. Existen en El Salvador muchas brechas todavía entre ricos y pobres. Existe, digamos, una desigualdad en la distribución de los recursos que tiene este país. Digamos, ¿cómo interpreta usted esas situaciones de las que se ha hablado tanto? Que hay situaciones que en muchas ocasiones llevaron hasta un conflicto armado. Salimos de esa situación, pero las brechas siguen ahí. ¿Cómo leer esto en un país, digamos, tan pequeño, pero tan dividido y hasta cierto punto tan agresivo en determinado momento? Yo leía ayer un análisis de los últimos años de gobierno, gobierno de izquierda, dos gobiernos, la lista de las cosas que a nivel social se han conquistado y que son verdaderas. Salud, educación, etc. Y me preguntaba, ¿y cómo hacer para que esto bueno se pueda conservar en un nuevo gobierno? Que se valore lo que se había hecho como avance. Y se mejore. Y esto lleva también a lo que se ha hecho mal. Aquí está el tema de la corrupción y de la impunidad. Si el presidente que nos va a gobernar a partir del primero de junio cumpliera la promesa de no corrupción, de que el dinero público es para la gente, sería un cambio revolucionario. Igual si nadie fuera impunente a la ley, sería un cambio revolucionario. Dos cosas que están ahí como grandes tareas para los gobernantes a todo nivel. Y ha habido avance en la sociedad civil también, Manuel. Hoy hay mayor control social de los gobernantes. Es muy importante. Y ustedes son parte de esa tarea de que el gobernante sepa que está siendo vigilado para que haga bien su trabajo. Y está siendo apoyado para las cosas buenas que piensa hacer. Y cómo fue posible en los últimos periodos presidenciales tanta corrupción. Cómo fue posible ocultar tanto una realidad que es realmente terrible. Cómo lograr que en el futuro haya transparencia de verdad. Esa es tarea de todos. Ustedes que me están viendo y a nosotros. Y si logramos que van a hacer su parte, sobre eso cambia el país, Manuel. Habrá otras tareas, pero el marco cambiaría totalmente. Oía yo antes de la entrevista, noticias de Guatemala. Y tu comentario ante esas noticias. Dice, ¿cómo fue un país a usted destruirse? Perder el rumbo y la esperanza. Aquí tenemos instituciones, Manuel, que funcionan. Que son fuertes. Hay que purificarlas. No lo tienen los países vecinos. Yo eso no lo creí hasta que me lo demostraron que era así. Y aquí tenemos, Manuel, a Monseñor Romero. Y eso cambia todo. Y creo que he visto desde ahí. Y aquí lo tenemos en este set, está la imagen de él. Ahí está nuestra gran apuesta, nuestra gran clave para el futuro. Tomar en serio a nuestro santo. Y poco a poco se va viendo eso. Por tanto, hay motivos para tener esperanza, Manuel. Ahora bien, Monseñor, El Salvador todavía sigue discutiendo si se debe investigar crímenes que se cometieron durante la guerra. Entre esos, el asesinato de Monseñor Oscar Andulfo Romero, de San Romero de América ahora, en los años 80. Desde su punto de vista, digamos, se debe investigar estos casos y se debe, digamos, llevar ante la justicia o por lo menos hablar de esas situaciones que ocurrieron durante el conflicto armado. Tú como periodista y yo como sacerdote hemos vivido los años de la guerra cuando justicia significaba venganza para muchos. Ver al enemigo aplastado, humillado. Ese camino no es correcto. Por eso hay un concepto nuevo, nuevo en cuanto que se está ahondando, que es el de justicia reivindicativa. Yo acepto mi culpa y soy perdonado. Y es ahí toda una metodología que se ha ya puesto en marcha para estos tipos de crímenes, Manuel. La iglesia ha sido muy clara. El asesinato de Romero lo perdonamos, pero cuando se reconozca que sí, hubo ese hecho y que hubo quién fue el culpable o quiénes fueron los culpables. Los policías han dicho lo mismo con respecto a los padres asesinados. Pero creo que este concepto nos permite tratar estos temas sin caer en la venganza y en la polarización, sino más bien en la reconciliación. Y repito, antes no teníamos esta metodología y uno pensaba en que el enemigo tenía que ser castigado en forma brutal, humillado, etc. Y las cosas se ponían peores, como alborotar a un hormiguero o a un avispero. Pero creo que hay que ser verdad. Hay que hacer uso de lo que pasó y hacer justicia. Es decir, reconocer que hay algo que no estuvo bien. Decía el papá Juan Pablo, verdad y justicia son presupuestos del perdón. Queremos llegar al perdón, a la reconciliación, a rehacer el tejido social. Pero esta pedagogía pasa por estos dos momentos de verdad y justicia. Y en eso tenemos ya muchos avances. ¿Hay que continuar por ahí? Quizás en determinado momento, si lo vemos desde el punto de vista de la Iglesia, hablar de justicia restaurativa o la justicia diciendo, digamos, qué fue lo que ocurrió en estos casos, sana heridas. Pero a nivel político, la visión que se tiene es otra. La Asamblea Legislativa sigue hablando de una ley de reconciliación que generó tanto debate semanas atrás porque se decía que era una nueva amnistía. Incluso Naciones Unidas se pronuncia y manda para el 24 de abril, está programado que venga uno de sus representantes en materia de derechos humanos a ver qué es lo que está ocurriendo en El Salvador con esta discusión de una ley de reconciliación que para estos organismos significa una amnistía total y nueva que, digamos, lo que haría es generar opacidad sobre crímenes que ocurrieron en los años 80 aquí. ¿Qué piensa usted, Monseñor, sobre este debate en el que incluso Naciones Unidas está diciendo hay que prestarle atención a lo que está viviendo El Salvador en este 2019? Hay que hacer un poco de memoria, Manuel. Recordemos cuando se vivió a La Paz y a día siguiente tenemos el informe de la Comisión de la Verdad. Cristiano es presidente él hace un discurso a La Nación yo vi ese discurso en la televisión y dice miremos hacia adelante pasemos la página ya firmamos La Paz ya estamos reconciliados eso se llama perdón y olvido eso fue la forma que aquí se utilizó al decretar la amnistía vino ahora la sala y dijo esa no es constitucional y la derogó y se abrió la caja de Pandora ¿cómo me dejaría esta cosa? ya se soltaron los demonios de nuevo bueno aquí es el momento clave, Manuel de hacer las cosas bien y ciertamente hemos visto en la asamblea opiniones que van en el camino equivocado de negar la verdad y de negar la justicia ese camino es equivocado ahora ¿cómo hacerlo con una pedagogía correcta? ya hablamos de esa pedagogía pero ciertamente estos casos tienen que reabrirse estos crímenes no prescriben son de lesa humanidad eso es importante también cuando el señor Rivera denunció ante la OEA que no se está investigando el señor Romero le preguntaron al gobierno ¿qué dicen ustedes? dice el gobierno ya estamos en paz ya estamos reconciliados no hay por qué hablar de esto seguimos insistiendo en el tema y fue la última sesión a la que yo asistí con María Julia Hernández a Nueva York y ahí estaban las dos partes el gobierno y nosotros y los tres jueces para dictar sentencia fue interesantísimo ese momento yo expuse la posición de la iglesia usando lo que el Papa Juan Pablo había planteado que hay que perdonar para que hay que conceder la verdad y hacer justicia el gobierno dijo ya firmamos la paz ya estamos reconciliados que esto se archive dijo el gobierno así quedó hoy de nuevo se vuelve el tema es muy sencillo el camino y yo espero que la sensatez se imponga porque está en juego el futuro del país esta ley de reconciliación tiene que pasar inevitablemente y la ONU lo tiene clarísimo y sus funcionarios por lo tanto creo que nos van a ayudar a que no cometamos errores es un error realmente imperdonable que queramos reconciliarnos sin aceptar lo que pasó y sin hacer justicia que es elemental es como hacer una buena confesión yo reconozco mis pecados prometo enmendarme y recibo el perdón y eso es un poco la dinámica que la sociedad necesita y eso sana una sociedad estamos con una sociedad enferma de rencores de resentimientos de odios por eso porque no hay paz en el corazón y el corazón de la patria no está en paz pero mucha gente dice tocar estos casos es abrir heridas pero otras personas dicen esas heridas no han sanado y están ahí y mientras esto no se aclare esta situación de las heridas van a continuar abiertas y el debate pues se pone por momentos un tanto intenso en la asamblea legislativa cuando se habla de estos casos pero parece que no hay hasta cierto punto una voluntad para seguir adelante con las investigaciones ni por los que en determinado momento fueron la guerrilla ni por quienes en determinado momento gobernaron este país ahí está el punto Manuel fíjate que hablamos del esquema perdón y olvido es pasar la página sin leerla ¿verdad? hay que leer la página y en esa página hay dos actores las dos fuerzas que estuvieron luchando no solo uno y ahí vienen muchos de los temores ¿verdad? comprensibles esa página está ahí hay que leerla segundo el esquema que se usó es verdad justicia perdón reparación que así lo dicen los colombianos ¿verdad? verdad justicia perdón reparación y este esquema es el que el Papa fue también a proclamar en Colombia cuando se firmó la paz allá hubo un acto maravilloso donde había gente pidiendo perdón delante de todo el pueblo de ambas partes y entonces y ante un Cristo mutilado por la guerra eso fue conmovedor dice debemos hacer el primer paso fue el tema de esa visita aquí tenemos que dar ese primer paso también nosotros repito eso supone que la justicia no significa venganza ni humillación sino que sea camino de perdón y de reconciliación ahí está el punto que se sienten los que toman la palabra que hay un temor o hay también un afán de venganza de revancha que es muy comprensible cuando están ahí todas las fuerzas políticas representadas pero que no es no es no es lo correcto hay que rechazar rechazar esa tentación seamos serios veamos al país que necesita sanar heridas como tú dices están enconadas todavía esas heridas yo cuando voy a Morazán al Norte cada año me topo con esos casos me cuentan el estudio de mataron a mi hijo era inocente un día voy yo desde Torola a San Fernando me dice la señora ¿a quién mataron a mi hijo? en la carretera ¿no? yo pensé ¿qué siente esta señora cuando me dice eso a mí? un dolor inmenso y si nunca se le hizo justicia ese dolor está ahí todavía vivo así es como uno tiene que ver las cosas con humanidad poniéndose en el lugar de la víctima y eso cambia la perspectiva y también cambia la actitud interna para afrontar este tipo de problemas pienso que el país está bastante maduro para estas cosas que es un país heroico admirable con una capacidad de renacer impresionante y que merece realmente un futuro diferente y toca a todos hacer lo posible monseñor 2019 es un año importante para El Salvador se da un relevo de gobierno dos gobiernos de izquierda que fueron continuos ahora viene digamos otro gobernante que trae pues otra perspectiva de las realidades que vive este país la iglesia me imagino que tiene un mensaje para ese gobernante que va a asumir las riendas de ese país a partir del día 1 de junio y que va a comenzar digamos a tocar cada uno de los problemas en los que se comprometió a resolver y esa es una de las situaciones que digamos la mayoría de ciudadanos están a la expectativa de que va a pasar más allá del 1 de junio y que si la vida realmente en El Salvador va a cambiar ustedes como iglesia tienen un mensaje para el nuevo gobernante primero una anécdota Manuel va a ser aquí cerquita la toma de posesión yo voy a ir caminando de aquí hasta hasta mi silla para participar en ese acto siempre vamos nosotros a ese acto como iglesia porque es un presidente la gente la ha elegido y hay que respetar la voluntad popular así que iré caminando aquí hacia la hacia esa ceremonia la mañana del día 1 de junio segundo hay muchas expectativas muchísimas expectativas nunca quizá hubo tantas expectativas y una gran curiosidad también uno a nivel humorístico pues imagina incluso gente vestida con trajes de musulmanes para hacer un poco la broma de hecho ya hubo una escena de esas allá por la zona rosa cuando fue elegido presidente Nayib Bukele digo es un escenario inédito ustedes lo han hecho ver muchas veces porque se rompió una alternancia que parecía que iba a ser indefinida surge un tercer polo eso es un fenómeno que merece ser analizado con suma con suma atención y también con suma creatividad y profundidad esto puede cambiar toda la historia del país si se maneja correctamente y esto depende de todo porque uno tiende a buscar responsables y olvida que no tienen también una responsabilidad ¿cuál? ¿qué nos toca hacer como sociedad civil? estar atentos analizar opinar participar uno de la sociedad civil despierta cambia la historia de hecho esta elección tiene que ver mucho con sociedad civil y con con nuevas técnicas de comunicación es evidente es un fenómeno ya que está siendo analizado a nivel de teoría de la comunicación el poder de un mensaje de 40 palabras de un Facebook Live el poder de cosas que antes parecían que eran intrascendentes Obama usó esta técnica y fue parte de su clave para ganar las elecciones el país cambió a nivel de comunicación y eso muchos aún no lo logran diferir pero el mundo va a avanzar mucho más el Papa da un mensaje cada día de 40 palabras y lo leen millones de personas y con una frase del Papa uno tiene una clave para un montón de cosas entonces se usa para bien o para mal entonces el contexto es interesantísimo Manuel mucha gente va a estar atentísima a lo que pase aquí yo espero que no haya ninguna turba que se desborde en la Plaza Barrios incluso lo pido que seamos muy respetuosos ese día ese momento cívico que todos vayamos tranquilos o observemos o estemos ahí ya que es un acto abierto al público y que sepamos ser muy responsables porque es un momento importantísimo marca un antes y un después ahora ¿cuál es el después? es la pregunta que tú me haces yo diría que depende de todos porque se habla de las SISIAS por ejemplo ¿verdad? si hay un sistema de vigilancia autorizada y a la que uno se somete cambian muchas cosas puede haber más presidentes presos etcétera creo que que hay herramientas que están ahí a la mano nuestra si las usamos bien va a ser una bendición para mí es un momento este que vamos a vivir muy interesante que puede ser de mucha esperanza yo pido a Dios que sea de mucha esperanza y eso depende de todos no solo de quien está ahí como nuestro nuevo gobernante entonces seamos todos responsables la patria de todos la hacemos todos y la disfrutamos y la sufrimos todos por tanto hagamos patria de verdad siendo auténticos ciudadanos y creo que eso es una gran esperanza yo estoy optimista en ese sentido porque creo en el pueblo creo que también en los valores que vamos aprendiendo poco a poco y creo en el futuro que Dios lo dirige al futuro solo que a veces somos muy torpes para dejarnos conducir por él pero ¿qué decir ese monseñor de que hemos visto tanto gobiernos en Latinoamérica sobre todo cuando la gente tiene mucha expectativa de un cambio tiene expectativa de que su vida va a mejorar y de pronto digamos pasan los años y eso nunca pasa no llega el cambio no llegan digamos los beneficios que el ciudadano esperaba y eso lo vemos en El Salvador lo vemos más que todo en las zonas rurales lo vemos también aquí en las zonas urbanas en los cinturones de pobreza porque esa es una realidad que tenemos aquí tenemos una ciudad donde podemos caminar un poco y ver la pobreza reflejada en la calle entonces ¿qué decir de ese tipo de cosas que ocurren y que en El Salvador también se ha jugado mucho con las esperanzas de la gente en determinado momento? ahí entra la palabra populismo Manuel ¿verdad? hemos visto las consecuencias del populismo cuando es irresponsable ¿verdad? hay un populismo que es un pueblo en marcha y si el pueblo se siente comprendido con sus demandas justas e impostergables y se siente que puede participar fíjate que en zonas de guerra hubo ayuda de fuera para generar procesos nuevos y sobre todo en el campo educativo y cultural y uno nota el cambio la comunidad es que se cuidan a sí mismas donde no entra nadie así impunemente cuidan a sus niños a sus jóvenes les dan oportunidad de que se formen gente donde las puertas están sin llave o sea cuando el pueblo se siente impulsado y acompañado hacen maravillas una vez se espera todo del gobernante ese es paternalismo el gobernante hace demagogia así es populismo y está aparte del realismo y aquí en este en este donde estamos reunidos aquí repartimos los paquetes escolares cada año y o noten las mamás el rostro cuando reciben los uniformes los zapatos los útiles tal vez son 40 horas las que están ahorrándose el impacto psicológico es impresionante mi hijo tiene futuro están diciéndole entonces gestos como ese que no son de grandes gastos pero de un alto valor simbólico hay que hacerlos y si uno se siente que puede participar apoyar un proceso como eso el 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 enorme aquí nosotros tenemos una escuela que tiene como prioridad a la gente más pobre y hay un caso que voy a contar en un minuto una chica de una zona sumamente pobre le dimos beca completa sacó excelentes notas fue a lo que a pedir una beca la consiguió por su propio esfuerzo le dimos la beca más alta paga al mes 10 dólares esa niña vino con su madre a darnos las gracias fíjate solo hicimos una cosa darle la beca lo demás lo hicieron ellos pero si yo antes te acompañé entonces cosas como esas todas las podemos hacer por tanto el país lo podemos cambiar entre todos y el que dirige el país deja que colaboremos y es fiel al compromiso que tomó en la campaña puede venir un futuro muy interesante es lo que yo deseo y el pueblo lo merece ojalá que pueda ser realidad cuanto antes así es una de las grandes interrogantes Monseñor que ha surgido durante digamos hace ya bastante tiempo si existe la posibilidad que en un futuro tengamos la visita del Papa Francisco de El Salvador se dijo que podría ser con la canonización de Monseñor Oscar Arnulfo Romero que podía el Papa dar una visita aunque sea breve al territorio salvadoreño estuvo muy cerca aquí en la jornada mundial de la juventud que tuvo lugar en Panamá existe digamos o se contempla la posibilidad de que en el futuro pueda venir el Papa Francisco a tierra salvadoreño yo vi al Papa en Panamá varias veces como tú sabes verdad después de la misa no se le saludaban a los cardenales uno a uno uno puede decir algo al oído verdad o hacer una pregunta él quiere venir evidente él quiere venir y eso es una gran noticia él quiere venir se pensó en esa coyuntura de la JMJ pero mira cómo está el país en ese momento sí en un momento preelectoral todo cumulso imposible él quiere venir y le hemos reiterado la limitación entonces ¿cómo prepararnos para que venga? sería una buena pregunta fíjate tú que el mejor alcalde del Salvador del Salvador fue Juan Pablo II toda la ciudad se transformó en unos días porque el Papa iba a venir entonces el poder de una persona como el Papa es impresionante en un país así que repito ante ustedes que el Papa quiere venir y añado preparemos el país para que pueda venir le tocará al presidente actual al nuevo presidente a ser el anfitrión porque tiene cinco años por delante y el Papa quiere venir tiene paciencia por venir entonces hay que preparar el ambiente y eso supone pues que todos lo hagamos pero sí qué bueno poder decir que sí que eso no es una utopía es una esperanza con fundamento pero que supone las condiciones que por el momento no están dadas el Papa viene cuando lo invita al presidente y la iglesia eso es esencial no viene como un visitante privado no el presidente invita oficialmente y también a la iglesia ese es el acto oficial para que pueda se desencadene todo el proceso de preparación y yo sé que el presidente que va a gobernar desea que venga también por tanto es una noticia bonita para este jueves santo ¿verdad? que no pone fecha todavía sobrepone un poco las coordenadas para que se haga posible en la mayor brevedad bien seguramente pues cuando lo anuncie será una fiesta aquí en El Salvador toda la comunidad católica y los no católicos también pues abrirán sus brazos para recibir al Papa Francisco aquí en tierra salvadoreña Monseñor le queremos agradecer que nos haya dado este espacio en su agenda sabemos que estos son días de mucho trabajo para ustedes que son representantes de la iglesia y le queremos agradecer primero que nos hayas recibido aquí en la parroquia San Francisco y segundo que nos haya hecho pues un lugarcito pequeño ahí en su agenda sabemos que son días un tanto complicados pero hemos tenido pues una conversación muy interesante gracias por recibirnos Cardenal Gregorio Rosa Chávez y por permitirnos pues conversar con usted es este tema en el retomamos un contacto desde hace tantos años interrumpido por tus nuevas tareas y las mías pero ciertamente quiero acelerar a mis hermanos sacerdotes es nuestro día estamos golpeados verdad pero no estamos derribados Cristo cuenta con nosotros el pueblo nos necesita que seamos fieles de verdad a la vocación que nos regaló sin merecerlo para todos ustedes un gran abrazo en el día del sacerdote y al pueblo pues que nos ve también ánimo sigamos caminando hacia la resurrección de Jesucristo que veamos hombres nuevos para que el país sea como Dios lo soñó más que yo en nombre de Jesucristo tenemos que hacerlo posible cuanto antes feliz día para todos y que se nos bendiga a todos gracias a ti por invitarme a tu programa gracias a usted por recibirnos Cardenal Rosa Chávez vamos nosotros a ir a una pausa pero cuando regresemos tenemos más que contarles en este día jueves como decíamos estamos en la víspera del Viernes Santo la fecha quizás más importante de esta semana así que por favor continúe con nosotros tenemos mucho todavía que informarle aquí en Hechos AM